No, no he tenido buena suerte en el amor Desde que te encontré, me enamoré y me ilusioné Eres lo más lindo, me llenaste el corazón Desde que te encontré, me enamoré y me ilusioné Yo era tu alegría, la luz de tu vida ¿Cómo fue que un día ya no me querías? No, que no, que no, no aguanto este dolor Dame esa copita para olvidar Esa sonrisita que me hace llorar Dame esa copita para olvidar Esos ojitos ya no aguanto más Ay, dame esa copita para olvidar Esa sonrisita que me hace llorar Dame esa copita para olvidar Esos ojitos ya no aguanto más Lloro a tu alegría la luz de tu vida Como fue que un día ya no me querías No, que no, que no Aguanto este dolor Dame esa copita para olvidar Esa sonrisita que me hace llorar Dame esa copita para olvidar Esos ojitos ya no aguanto más Ay, dame esa copita para olvidar Esa sonrisita que me hace llorar Dame esa copita para olvidar Esos ojitos ya no aguanto más Música Música